¿Qué es el Fútbol Mexicano? Los más proactivos. Hay otras instituciones que tienen incluso quizá más capital, pero son más institucionales con respecto a las decisiones que toma la federación. Son gente que acompaña en los procesos. Acompaña a Monterrey y Tigre, las decisiones de Televisa, lo hace también Guadalajara, lo hace el Cruz Azul. Sus últimos dos han perdido mucho protagonismo. Pero en fin, aparecen estos dirigentes mandando un mensaje de unidad junto con Juan Carlos Rodríguez e Ibar Cisniega. Y creen que con un video y con esa convicción con la que se dirigen a la afición van a restañar las heridas que son muy profundas. A ver, aquí el problema no somos los periodistas. El problema no son los medios. El problema no son los jugadores, no son los dirigentes, no son los entrenadores. El problema aquí está en la relación con el consumidor, con el cliente, con el aficionado que está harto, que está lejano, que está distante y que está consumiendo en otro tipo de entretenimiento deportivo o no. Y creen que con un video en donde dicen todas las cosas buenas que están proponiéndose hacer, proponiéndose hacer, la gente va a decir, claro, ahora sí les creo. La estrategia está completamente equivocada porque la estrategia no tiene que ver con periodicazos o con videos, tiene que ver con lo que ya sabemos, repartir el balón, repartir el pastel. Lo más importante está en dos asuntos, creo yo. ¿Cómo vamos a formar, detectar, formar y proyectar el talento? Y número dos, ¿cómo abres el fútbol a la República Mexicana? ¿Cómo lo democratizas? Y claro, esta es la parte que nunca van a conceder. Pueden hacerse pedazos entre ellos, pero se van a cuidar siempre. El chiste es que no entre nadie más. No hablaron de la multipropiedad, no hablaron de los no formados en México, no, hablaron de otras cosas, ¿no? El día en el que un equipo en Celaya con un empresario serio pueda llegar, el día que aparezca alguien en Colima con un equipo que pueda subir, el día que dejen que regrese el Atlante, que regrese el Veracruz, que aparezca la UDG, el día que tengan un plan nacional honesto, sincero, de repartir el balón, en ese momento reparten sus ingresos. Por eso no lo quieren hacer. Y lo más fácil es decir, no, es que se nos mete dinero del narco, se nos mete gente de dos reputación, pues nomás lo revisas. Tienen la suficiente capacidad jurídica, fiscal, tienen los suficientes asesores preparados en todas las materias, como para poner todos los candados correspondientes. Pero ya lo hemos dicho, cuando hay un empresario, este, no sé, de Hermosillo y ve la letra chiquita, dice, no, pues aquí evidentemente no me quieren dejar pasar. Y así, bueno, pues se la van llevando con estos mensajes muy, muy mediáticos, ¿verdad? Muy, según ellos, muy llegadores para la afición, pero la afición ya no consume eso, ya no se las cree y siguen sin darse cuenta. Y no lo digo yo, porque luego dicen que los periodistas estamos asusando esto. No se trata de la línea editorial de nadie. Se trata de que salgan, salgan a pie de calle, a pie de estadio y vean lo que te dice la gente. ¿Y cómo se comporta la gente? ¿Cómo están cambiando sus hábitos de consumo? Hoy todavía no tienen ese dolor, ese golpe en el bolsillo, pero lo van a tener. Ya hay algunas señales muy claras y, sin embargo, siguen haciendo lo mismo. No se dan cuenta y la gente que está alrededor o se da cuenta y no les quiere hacer llegar, ver bien, hacer llegar bien el mensaje a los dueños, o esto es simplemente difícil de creer, ¿no? Pero, en fin, ahí está el mensaje que mandaron los dueños del fútbol mexicano. Dice que con los cambios que vienen, ya pasó un año del Mundial, ya pasaron seis meses de Juan Carlos Rodríguez al frente de la Federación, con Ibar Cisniega, y seguimos en el mismo punto de partida. Ya veremos, ¿no? No se han dado cuenta de todo lo que ha venido ocurriendo con selecciones, con los clubes, y ahí seguimos en el mismo camino, porque no quieren repartir el balón, porque no quieren repartir el pastel. Cambio y fuera, los leo.